¡Siii! ¿Qué tal amigos de Advance Mediasport? Ya estamos desde el cementerio Naranja Casa de los Fantasmas de la Inma ¡Listos para dar inicio a este gran encuentro! ¡Esos son los Fantasmas de la Inma! ¡Nos van Llanos! ¡Nos van Llanos! ¡No! SSC ¡Musicaigada! Y estamos listos con la ceremonia de capitanes Para dar inicio a este encuentro Fantasmas de la IMA recibiendo a Panteras Puebla Acompáñenos amigos de Advanced Media Sports Y vamos a ver a punto de dar inicio a este gran encuentro Número 30 de Panteras Puebla a realizar la patada Listos, derecha, listos, izquierda Vámonos Y vamos a ver el regreso por parte de la IMA Dejan ahí que bote el balón Primera oportunidad, 10 por avanzar Viene número 7, Iker a los controles Busca receptor, suelta el brazo ¡Va completo! Gran pase por parte de Iker Conecta con su receptor número 1 que tenemos en pantalla El receptor número 7 a los controles Vamos a ver, va por tierra en esta ocasión Entrega número 5, sigue buscando, sigue moviendo las piernas Ya lo derriban Pero consigue nuevamente Primera oportunidad, 10 por avanzar Torno semana número 1 de la Liga UNEFA En este partido, Fantasmas de la IMA Recibiendo a Panteras Puebla Viene número 5, se va a lanzar ahí para conseguir unas yarditas más El jugador de Fantasma Segunda oportunidad, 2 por avanzar para el equipo de la IMA Viene Iker, se la entrega al corredor Que alcanza a trastabillar Número 12 del equipo de Fantasma Busca el pase ¡Completo! Y vamos a ver No va a alcanzar a llegar a las diagonales Se queda nada el jugador de Fantasma Visual hacia el campo Toda la formación Vamos a ver, entrega por tierra Y vamos a ver si llega a las diagonales Parece que no De muy buena actuar la defensiva de Panteras Puebla No le va a permitir el avance Y los frena, no llega a las diagonales El equipo de Fantasma Vamos a ver nuevamente Va por tierra y Nos dicen los oficiales que no va a entrar a las diagonales Cuarta oportunidad para el equipo de Fantasmas Va a intentar Iker, la individual Nos dicen los oficiales que tenemos touchdown Pero tenemos también un pañuelo en el terreno de juego Amigos de Advance Media Sports Vamos a ver que nos dicen los oficiales 10 yardas para atrás Una agarrando de la máscara Y 10 para atrás el equipo de Fantasmas Y como lo escuchan en el sonido local Amigos de Advance Media Sports Número 81 Va en busca de los primeros 3 puntos Para la causa del equipo de Fantasmas de la IMA Y vamos a ver Tenemos una toma espectacular Para visualizar No va a llegar La patada Así que nos mantenemos Ceros en este encuentro En la primera oportunidad 10 por avanzar para Panteras Puebla Gemelos por ambos lados Lo apreciamos de excelente manera Aquí en la transmisión Amigos de Advance Media Sports Vamos a ver Busca receptor Lanza el pase Y es interceptado Intercepta el equipo de Fantasmas de la IMA De frente tuvimos la jugada Número 25 Se queda con el balón Ya está festejando con sus compañeros Con la salida de Iker Tenemos que ver un cambio de quarterback Número 36 Va a tener que buscar individual Ahí buscaba conectar Hay un fútbol Y vamos a ver Parece que alcanza a recuperar el balón La escuadra de Fantasmas Así es Ya vemos Número 66 Se hace del balón Y con Número 36 En los controles Viene aquí con un pase En el pase En el pase completo Busca por el costado izquierdo Número 5 Sigue avanzando Ya van a derribarlo Está muy cerca Del primero 10 Suenan los silbatazos Vamos a ver Hay un castigo Nos vamos con el oficial Para ver que nos dice Movimiento en falso En contra de Fantasmas de la IMA Movimiento ilegal Así que Vamos a ver Número 36 Sigue al frente De la ofensiva de Fantasmas Entrega el balón Al corredor Número 12 Que sigue moviendo Sigue jalando Y ahí Pesa la taclada Consigue una buena cantidad De yardas todavía Y parece que va a quedar En 11 yardas Por avanzar Para el equipo de Fantasmas Viene la adaptativa Viene la adaptativa Se la entrega Número 5 Llega de inmediato El tacleo Por parte de Panteras Y vamos a ver Consigue unas Tres yarditas Cuatro por mucho Gemelos por ambos lados Con el receptor abierto La trayectoria Buscaba por el centro Y el pase Incompleto Nos dicen los oficiales El pase Que buscaba el receptor Número 6 Queda incompleto Viene buscando Receptor Ya lo encuentra Número 12 Sigue avanzando Vamos a ver Si fue suficiente Para pasar la marca Del primero y 10 No es así Y vamos a tener Panteras Aquí viene este equipo De Panteras Nuevamente A la ofensiva Primera oportunidad 10 por avanzar Gemelos por ambos lados Un receptor Que se coloca Al costado derecho Del coreback Viene por tierra Llega de inmediato La línea defensiva De Fantasmas Número 69 Y lo vemos Festa Segunda oportunidad Y 13 yardas Por avanzar Para este equipo De Panteras De Pueblo 13 por avanzar Viene con trips Lado derecho Un solo receptor Por el lado corto Del emparrillado Viene el pase Hitch Ahí malabareando Pero se queda Con el balón Al final Al final El receptor De Panteras Número 16 En los controles Para dos Panteras De Pueblo En esta tercera oportunidad Tercera oportunidad Largo yardaje Por avanzar Va para atrás Vienen los disparos Llega la presión Al coreback Y vamos a ver Porque hay bola Suelta Y la recupera El equipo De Fantasmas De La IMA Es balón Para el equipo De casa Aquí los tienen 6 en la jugada Vienen ahí Movimientos En la formación Por parte Del equipo De Fantasmas Vamos a ver Rola A su lado Derecho Viene el pase Incompleto Vamos a ver Viene Número uno Viene la individual Sigue avanzando Y tenemos Dos Dos Fantasmas De La IMA Se abre el marcador Amigos De Advanced Media Sports Para poner Movimiento En la jugada Y Que mejor manera Se apreció Excelente Los movimientos Por parte Del corredor Coreback Más bien Número uno Que jugó En la individual Y Llega A las diagonales Para dar Los primeros Seis puntos Al marcador Para el equipo De Fantasmas De La IMA Y así También Como esta jugada La apreciamos El punto Extra Es bueno Viene El kickoff Por parte Del equipo De Fantasmas De La IMA Viene Número 81 Listo Derecha Listo Izquierda Vamos Vámonos Patada Cargada Al costado Derecho Ya viene Regreso Por parte De Panteras Puebla Y así Como lo escuchan Amigos De Advanced Media Sports Finalizan Las acciones Del primer Cuarto Del encuentro Marcadora Está el momento Siete puntos Para Fantasmas De La IMA Cero Para Panteras Puebla Gran exhibición Gran partido Acompáñenos A lo que resta De este gran Encuentro Con el inicio Del segundo cuarto Y con esto Vamos a dar inicio Al segundo cuarto Del encuentro Amigos De Advanced Media Sports Viene la jugada Número 15 Los controles Para Panteras Puebla Entrega Al corredor Encuentra Ahí estaba Buscando Se abría Un pequeño Espacio En la línea Se compactan Al final Y vamos A tener Al equipo Visitar Segunda oportunidad Va para atrás Busca receptor Llega La presión Y va a Capturar El equipo De La IMA Ambas Escuadras Estamos en Acciones Del segundo cuarto Aquí como Lo tienen En el banner Marcador 7 a 0 Vamos a ver Que va a mandar El equipo De Puebla El equipo Visitante Número 15 Los controles Llega La presión Vamos a ver Va a tener Que buscar La individual Abandonar El terreno De juego Ahí Coqueteando Con el castigo El defensivo De La IMA La patada Es bloqueada Y vamos A ver Que la va a tomar Ahí El equipo De La IMA Se lanza De buena manera Y quedan En excelente Posición Los Entrega El balón Por tierra Este pase Al equipo Visitante Viene nuevamente Por tierra Encuentra Bien El hueco Recompone La defensiva Del equipo De Panteras Va a seguir Corriendo El reloj Bien La yarda De las diagonales Nuevamente Va por tierra Recompone La trayectoria Y se va a lanzar Y tenemos Dos Dos Fantosmas De La IMA Pero tenemos Un pañuelo Amigos De Advance Media Sports Me ahoga Y el Grito Sujetando De la máscara En contra De Fantasmas De La IMA En la jugada Individual Sigue moviendo Sigue avanzando Ya pasa La marca De las 10 yarditas Se va a quedar Ahí Si no fallamos En la número 5 Como damos El encuentro Amigos De Advance Media Sports Viene La primera Oportunidad Primero Y gol Sigue avanzando Llega De inmediato Excelente Excelente El equipo La defensiva De Panteras Puebla Número 1 En los controles Y vamos a ver Hay un castigo Se detiene La jugada Si Que es En contra De Fantasmas De La IMA Nuevamente Movimiento Un falso Ahí Un movimiento Ilegal Por parte Del equipo De La IMA Segunda oportunidad Ya estamos En 14 yardas Por avanzar Para el equipo De Fantasmas Viene Para atrás En la entrega El corredor Ya tenía encima Los tacleos Del equipo De Panteras Tercera oportunidad Para el equipo De Fantasmas 16 yardas Lo que tiene Que recorrer A llegar A las diagonales Estamos Tercera y gol Número 36 A los controles Bien El pase Y va a llegar La presión No va a lograr Zafarse Lo consigue Sigue avanzando Vamos a ver Vamos a buscar Tres puntitos El equipo De Fantasmas Número 81 A realizar La patada Tres puntitos Tengan los un equipo de gol de campo, a cargo de Ike, hay un mal centro, lo recupera Ike, y no hay puntos para este equipo de Panteras, viene Panteras nuevamente a la ofensiva, número 15 a los controles, a su costado, corredor número 16, dos receptores por ambos lados, número 30, número 11, costado derecho, vamos a ver, busca por aquí el costado, exactamente, encuentra receptor, con este receptor, número 30, número 15, nuevamente, para este equipo de Puebla, con una jugada, con su torredor, costado, inmediatamente, por la ilumina, desensiva, el Mario, número 91, saliendo a la jugada, por el número 15, en los controles, hay un disparo de los fantasmas, es completo, el envío, a su receptor, ante el, por el número 15, en los controles, para este intento, la tercera oportunidad, vamos a ver, hay pañuelos, que mala jugada, Panteras, el castigo es en contra del equipo visitante, cinco yardas para atrás, movimiento ilegal, ya tenemos la señal de los oficiales, dos minutos, para que finalice esta primera mitad, primera oportunidad, y es para avanzar, hay cerca, del castigo se alcanzan a frenar, el pase, que es interceptado, se queda con ese balón, número 81, jugador que tienen en sus pantallas, en la optativa, le entrega a su corredor, sigue, corriendo, ahí se lanza, y consigue una buena cantidad de yardas, consigue mover, de hecho, va buscando, llega a la presión, va a tener que sacar el balón, saca el pase completo, el pase completo, con el tiempo en sí, nuevamente el coreback, número uno, pero, un engaño, viene aquí, su corredor, se empieza a despejar, por el lado izquierdo, es el coreback, número uno, y abandona el terreno de juego, logrando, nuevamente, el primero, y dos, para el equipo descanso, y el niño limpio. Primera oportunidad, 10 por avanzar, toma el tiempo, coreback número uno, se le entrega a su corredor, sigue avanzando, sigue jalando, y se queda, nada de las diagonales, fantasmas, dos segundos, así que, esta sería la última jugada, según el tiempo que dieron los oficiales, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver, que consigue, va a buscar la individual, encuentra el espacio, y nos vamos a ir al entretiempo, un touchdown, pero, vamos a ver, escuchamos, hay un pañuelo, hay un pañuelo, vamos a ver, en contra de quién es, y nuevamente, un agarrando, en contra de fantasmas, va a buscar el gol de campo, el equipo de fantasmas de la IMA, segunda oportunidad, vamos a ver, el número 81, y la patada, no va a ser buena, y el mercador va a continuar, siete puntos, para fantasmas de la IMA, cero para Panteras Puebla, segundo, cuarto del encuentro, y ya el equipo de Panteras Puebla, viene la primera oportunidad, y es por avanzar, para el equipo, visitante, ya últimas jugadas, del terreno, de esta primera mitad, buscará, descontar, buscará, igualar el marcador, para irnos, al entretiempo, número 15, va para atrás, busca el pase, la trayectoria larga, incompleto, el pase, segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar, seguramente, misma fórmula, que buscará Panteras Puebla, llega el contacto, pero vamos a tener, seguramente, un castigo, en contra de Fantasma, seguramente, ahí en el tacleo, finaliza, el pañuelo, sin aplicación, con esto, finaliza, el segundo, cuarto del encuentro, amigos, de Advance Media Sports, gracias por acompañarnos, esta primera mitad, marcador, hasta el momento, 7 puntos Fantasma, cero Panteras Puebla, los esperamos, en esta misma publicación, para la segunda mitad, de este gran encuentro, aquí a través de Advance Media Sports, los esperamos, segunda mitad, en esta misma publicación, le vamos a dejar, cero para Panteras, Puebla, con este jugador, número 5, el número 11, para recibir, la pata de pico, abarcando de, Iken, número 81, y ese es, número 5, vamos a ver, el regreso, por parte de Panteras, ahí sigue moviendo las piernas, sigue quitándose, jugadores, número 81, número 91, número 15, en los controles, viene buscando el pase, en la trayectoria, encuentra bien el receptor, pase completo, el primer día, 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 la primera oportunidad, de este equipo de Panteras, por parte del equipo de Panteras, viene el pase completo, viene el pase completo, viene el pase completo, para lograr, el primer día, en el campo de este jugador de Panteras, de coreback, número 15, primera oportunidad, continuamos con el coreback, número 15, trips lado derecho, vamos a ver, que va a mandar, ahí da últimas indicaciones, el coreback, a sus jugadores, a sus compañeros, prepara la defensiva, fantasmas, las indicaciones, este coreback, número 15, por las jugadoras, un poquito de un pase, bordera, número 88, que está clave, atrás de la línea de golpeo, a cargo de este jugador, por tu lugar, un poquito de panteras, en la jugada anterior, el campo número 11, para que perdiera, este equipo de Panteras, empieza a desplazar, el coreback, lanza su envío, y es incompleto, a su número 11, muy importante, tercera oportunidad, para el equipo de Panteras, Puebla, sigue haciendo ruido, la tribuna, del equipo de casa, el equipo de, fantasmas de la IMA, últimos ajustes, número 15, dando indicaciones, a su corredor, trips lado derecho, el lado cortito, del emparrillado, por el agujero 15, andrá aquí, con un pase, viene el pase completo, de 11 a 11, 11 defensivo, 11 ofensivo, el pase, va a quedar completo, amigos, de Advance Media, los controles, del equipo de Panteras, hay un disparo, de los espectros, su pase, su jugador, y no logra quedarse con él, custodiado, los controles, cuarentena, número 7, está de regreso, viene nuevamente, número 7, a los controles, Iker, después de, que saliera, en la primera, en el primer cuarto, del encuentro, viene el pase completo, número 5, encuentra el espacio, logra librarse, de la primera, taclada, logra la segunda, pero nos dicen, los oficiales, que piso afuera, del terreno de juego, no llega a las diagonales, pero gran avance, y los festeja, con sus compañeros, primera oportunidad, muy cerca, de las diagonales, primera oportunidad, 10 por avanzar, entrega al corredor, que buscaba, el hueco, por el centro, y está tirando, casi inmediatamente, sobre la línea, del monteo, acá, lo despegó, viene buscando, receptor, encuentra, y viene el pase, y tenemos, dos, dos, fantasmas de la IMA, y vamos a venir, con el intento, de punto extra, por parte, del equipo, de fantasmas, de la IMA, buscará, incrementar esto, a 14 puntos, ahí falta, un jugador, número 57, y ingresa, al terreno de juego, empieza, el conteo, por parte, de los oficiales, y el punto extra, va a ser, va a ser, bueno, reanudamos el encuentro, amigos, de Advance Media Sport, después de la anotación, vimos, la repetición, pide recepción, libre, del corredor, primera oportunidad, 10 por avanzar, para el equipo, de Panteros Puebla, después, del segundo golpe, por parte, del equipo, de fantasmas, viene, buscando, el receptor, llega la presión, vamos a ver, si logran capturar, al coreback, y así es, vamos a tener, pañuelos, de todas maneras, vamos a ver, que nos dicen, los oficiales, para el balón, del jugador, el coreback, y veremos, de qué trata, este castigo, en el fructo, el chimeza, y álpa, y álpa, じゃない, en elม주esh, salvo, Segunda oportunidad para el equipo de Panteras. Nuevamente el quarterback, número 15, blanco y blanco. Aquí con una pantalla, jugador número 11, es un pase incompleto, obligado. Cuarta oportunidad, situación de despeje. El centro que queda muy alto y tenemos safety. Dos puntos para el equipo de La IMA. Dos puntitos más y finaliza también con esto el tercer cuarto del encuentro. Y con eso amigos de Advance Media Sports también finaliza el tercer cuarto del encuentro. Marcador está el momento, 16 puntos para el equipo de Fantasmas. Cero para Panteras Puebla, gracias por acompañarnos amigos de Advance Media Sports. En este partido de semana número 1. Aquí tenemos al equipo de Panteras Puebla. A cargo del equipo de Panteras. Este pateador número 30 del equipo Puebla. Listos, derecha, listos, izquierda. Vámonos, viene la patada por parte del equipo visitante número 27. Una patada cortita. Ya vuela un pañuelo. Hay pañuelos a cargo de los señores oficiales. Aprovechando para indicarles que estamos iniciando el cuarto cuarto de este encuentro. Cuarto y último cuarto del encuentro. Vendrá la ofensiva nuevamente del equipo de las Fantasmas. Nuevamente les recuerdo que estamos en el cuarto cuarto. Y con esta acción vamos a dar, bueno ya es la segunda de este último cuarto del encuentro amigos de Advance Media Sports. Fantasmas de la IMA lo gana ya 16 a 0. Busca receptor. Busca la trayectoria por el centro. Pase completo. Número 36 sigue moviendo. Ya lo derriba. Ni se queda nada de las diagonales. Nuevamente el equipo de Fantasmas de la IMA. Perdón. Viene Iker en la adaptativa. La regresa y la va a recuperar el equipo de Panteras Puebla. Primera oportunidad 10 para avanzar para el equipo visitante. viene el pase casi interceptado viene para atrás busca el pase completo pero llega de inmediato la defensiva número 4 atento en la cobertura la normalidad que llega a este equipo de planteras comandada por futuro evac número 15 viene con un pase a su receptor que es incompleto y custodiado por el número 25 de fantasma ahora si se ranuda el encuentro la cuarta oportunidad situación de despeje para el equipo de panteras para regresar la ICA número 81 los controles que es tateado por el número 9 del equipo de panteras y tengo 7 en coreback los controles el pase es incompleto para Dominic número 5 pero la número 7 Iker nuevamente en los controles viene aquí con su pase al número 1 Pedro Reynoso el pase es completo para Pedro Reynoso el pase en el emparrillado en el pase interceptado intercepta el equipo visitante el equipo de panteras Puebla tiene la intercepción el equipo visitante aquí lo festejan aquí los tenemos primera oportunidad número 15 en los controles para el equipo Puebla primera oportunidad 10 por avanzar para el equipo de Puebla y vamos a tener un castigo número 21 ahí el movimiento vamos a ver si se lo terminaron contando más bien a panteras se encuentra encajonado el equipo de panteras Puebla vamos a ver cómo va a tratar de salir de ese lugar el equipo visitante viene el pase incompleto incompleto hacia su receptor vamos a ver en tercera oportunidad que va a intentar panteras unidad en largo nuevamente el coreback número 15 en los controles andrá aquí con un pase se mueve y buscando a su receptor el pase que va a ser incompleto amigos de Advance Media Sports vamos a dar paso a la cuarta oportunidad cuarta oportunidad situación de despeje para el equipo de panteras ahí apuran a su compañero la patada es bloqueada tenemos safety dos puntos más el marcador dos más para fantasmas de la IMA 18 puntos para el equipo de casa cero para panteras listos derecha listos izquierda vendrá el kickoff 18 a 0 el marcador patada corta a cabo del el marcador que recupera el balón y vendrá la primera oportunidad el coreback número 15 los controles por parte de las panteras de Portland viene el coreback número 15 triple lado derecho un solo receptor para el lado corto del emparrillado viene ahí la presión suelta el brazo encuentra el número 11 vamos a ver la misma formación cambia únicamente de lado y va por tierra ahí buscando el hueco por el centro bien el pase vamos a ver es un pase incompleto ya también nos ayuda ahí el sonido local pase incompleto esto se cumple dentro aquí viene normalmente el coreback número 15 un poco un tercero repase y vamos a ver el caso del eje es un pase de ahí cumpliendo aquí hay el equipo de aquí el plano el coreback número 15 tercera oportunidad vamos a ver Panteras Puebla ya tiene el reloj en contra cuarta oportunidad situación de despeje viene pateador un solo fielder número 91 para el equipo de fantasmas y viene el regreso por parte de Iker número 81 el pase queda incompleto controles para el equipo de la IMA un coreback número 7 no menos que pulgada intenta aquí viene con segundo número 1 con Pedro relloso que se empieza a descansar la pitar sigue moviendo las piernas ya vuela un pañuelo y va a llegar a las diagonales Touchdown Fantasmas pero vamos a ver que nos dicen los oficiales que indican los pañuelos veremos que que nos indican los señores oficiales amigos de Advance Medias pero está bien díganos síganos comentando si les gustó este ángulo para las transmisiones de fantasmas de la IMA en contra de los fantasmas de la IMA así es que se anula ese Touchdown a cargo de Pedro relloso número 1 y va hacia atrás los fantasmas de la IMA en esta segunda oportunidad los fantasmas de la IMA de la IMA en la IMA en los controles vemos que el jugador intenta es un pase Fitch con el número 13 el burro que se empieza a desplazar y luego el primero y 10 el burro en los controles con el back número 7 un pase del lado derecho con su número 36 Jonathan el pase es un tiempo fuera nuevamente para el equipo de fantasmas de la IMA vamos a ver ya únicamente rodilla al suelo para que finalice el partido de esta manera amigos de Advance Media Sports finaliza el encuentro aquí en el cementerio naranja con un marcador final de 18 puntos para la IMA 0 para Panteras Puebla Puebla les recordamos que la segunda jornada se jugará dentro de 8 días aquí en el cementerio naranja contra el equipo del INSS Campus Tuernavaca nos esperamos y un gran aplauso aquí para el equipo de visita de Puebla Panteras de Puebla Puebla Panteras 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 Puebla Panteras Panteras el título de p�bla con con ganas regreso a la ciudad de Puebla gracias por esta visita y en este momento llega aquí el equipo de fantasmas de la IMA y en este momento y de esta manera nos despedimos amigos de Advance Media Sports gracias por acompañarnos